¡Wow! ¡Qué bonitas esas imágenes! ¡Buenos días para todos los venezolanos que están ahí conectados con nosotros! Porque Noticiero Venevisión quiere llegar más cerca de ustedes todo el tiempo. Veo estas imágenes y me siento nostálgica, podría decirlo. Fueron momentos muy bonitos. Vamos a recordar que el tema de hoy es más allá del Miss Venezuela. ¿Qué hacemos nosotras? ¿Cómo vivimos nosotras? ¿Cómo disfrutamos esos momentos? Una vez que se apaga el poliedro de Caracas y al día siguiente eres en la nueva soberana de la belleza en Venezuela. Son momentos mágicos. Yo creo que hay muchísimas interrogantes. Voy a empezar a responder un montón de preguntas que tengo. Mil gracias a todos ustedes por interactuar, por enviarnos esas preguntas. Pueden seguirlo haciendo en estos momentos a través de Noticiero Venevisión o a mi cuenta Federica Gus BB con la etiqueta el hashtag VideoChatTVBB. Ya lo saben amigos, pueden enviar todas las preguntas. Ser Miss Venezuela es un momento mágico, es maravilloso, es un año lleno de muchísimo trabajo. Es una responsabilidad gigantesca. Luego que el Miss Venezuela pasa nos queda un sabor de ¡guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo que viví! Uno sí vive momentos que son bastante, no digamos fuertes, pero son momentos que nos ponen en tres y dos porque hay que estar siempre bella, hay que aprender muchísimo. A veces tienes muy poco tiempo para aprender a peinarte, a maquillarte. Y bueno, yo creo que uno aprende. El Miss Venezuela, yo siempre lo he dicho, es una gran escuela. Es una escuela maravillosa por la que pasé. Gracias al Miss Venezuela hoy en día estoy aquí en el canal de la belleza. No olvidemos nunca que eso es Venevisión. Ser Miss Venezuela es una experiencia única. ¿Qué sucede después de que eres Miss Venezuela? La gente se lo pregunta, la gente dice, bueno, han pasado muchísimos años. Sí, han pasado varios años. En el año 2007 concursé una primera vez en el año 2001. Hoy en día tengo mi casa, tengo una familia, tengo un esposo maravilloso y una hija encantadora. Mucha gente me dice, ¿quieres que tu hija sea Miss Venezuela? Lo que ella decida. Para mí, ser Miss Venezuela fue una experiencia única, maravillosa. Me lleno de nostalgia. Tengo una relación hermosa con Osmel, con la organización Miss Venezuela. Entonces, por eso vamos a empezar a responder todas estas preguntas y estas inquietudes que tienen ustedes en casita. Por eso nosotros hacemos de este videochat algo humano, algo relajado. Tengo un equipo de trabajo aquí maravilloso, unas productoras guapísimas. Chicas, gracias. Vamos a empezar con todas las preguntas. Alfredo nos pregunta, en esta etapa, o me pregunta, en esta etapa de Miss, ¿qué fue más determinante o qué te hizo destacar más? ¿Tu físico o tu personalidad? Alfredo, son las dos cosas. Uno tiene que prepararse muy bien, preparar todo lo que nosotros llamamos la artillería pesada, que es lo que está afuera, y por supuesto, tener mucha personalidad. Tú puedes tener una belleza física estupenda, pero tienes que ir segura. Un Miss mundo, un Miss Venezuela es un gran escenario, es una competencia. Así que la personalidad es algo importantísimo y que te hace llegar a donde quieras estar. Mil gracias por tu pregunta. Vamos a ver la siguiente. Cecilia Rodríguez, ¿eres una animadora exitosa? Esta vocación la descubriste a partir del Miss Venezuela. Cecilia, muchas gracias. Sí. Yo creo que cuando estuve en el poliedro de Caracas, cuando estuve la segunda vez, cuando escuchas la voz de Maite en el poliedro y escuchas la voz de Viviana en el estudio número uno, nombrar a las Misses, tú dices, wow, esta profesión que tienen ellas es maravillosa. Ser una animadora es exitoso. Además, tengo muchísimas amigas, conservo muchas amigas del Miss Venezuela y amigas que son grandes animadoras. Y yo creo que sí, sí fue un determinante. A raíz de eso dije, lo voy a hacer. Vamos a continuar con la siguiente pregunta porque son muchísimas, me llegan muchísimas preguntas. Hay mucha tecnología en este video chat. El señor Miquilena, un gran amigo, un beso grande para ti. Vamos a contestar esta pregunta. Tuviste el honor de estar en una producción de Joaquín Riviera. ¿Crees que este año se palpará su ausencia en el certamen? Wow, Luis David, una de las preguntas más bonitas arrancando el video chat. Joaquín Riviera era el hacedor del Miss Venezuela. Un escenario lleno de toda la magia de Joaquín Riviera. Es una belleza. Lo vamos a recordar con todo el cariño. Creo que en la rueda de prensa y Maite Delgado y todo el equipo que trabajó con Joaquín Riviera lo hizo saber. Este equipo quedó intacto. Va a haber una superproducción. Vamos a notar su ausencia porque lo extrañamos. Quienes tuvimos la oportunidad de quererlo y de trabajar con él siempre lo vamos a extrañar. Pero vamos a tratar de que Venezuela disfrute de un gran espectáculo. Y eso creo que va a ser así. El equipo de Joaquín se va a encargar de que todo esté en orden. Y por supuesto él va a estar mandando desde el cielo. Vamos con la siguiente pregunta. Mi queridísimo Luis Perdomo, además me viste el día de hoy para este video chat. Luis, ¿qué nos puedes contar que nadie sepa de tu paso por el Miss Mundo? Una excelente pregunta. Ay, Dios mío, llegó el momento de lo secreto. Bueno, yo creo que mucha gente nos ve, ve el certamen y dice, wow, lo hicieron bien, no quedó de finalista. Pero ustedes no saben lo que hay detrás de todo ese certamen. Una gran preparación y sobre todo cuando uno llega al país donde va a ser el concurso. En mi caso me tocó Polonia, estuve ahí y hay muchísimos trucos. Pues yo recuerdo, Luis, que yo me vestía para bajar al desayuno y cuando llegaba al desayuno veía a todas las candidatas. Y entonces la chaperona nos decía, ya nos vamos a la siguiente participación, porque todas las mises tienen una participación. Yo subía a la habitación escondida, me cambiaba la ropa y cuando bajaba todas las concursantes no nos odiaban. Yo creo que ya se ríen porque saben que las venezolanas venimos muy bien preparadas. Además lleva unas maletas exitosas, llenas de muchos trajes. Tú sabes que es así porque tú has brindado el apoyo para las mises que viajan al extranjero. Entonces hay esos secreticos. No se cambia la ropa, se cambia el peinado. Y como quien dice, las deja un poco incómodas porque se sorprenden. Continuamos con otra pregunta. Sandrícola. A ver, Federica, a fin de cuentas, ¿qué fue lo mejor que te dejó el certamen? Wow, qué bonita esta pregunta. Todo. Yo creo que el certamen me dejó una experiencia maravillosa, el certamen me dejó un buen sabor. Yo hice un buen papel, di lo mejor de mí, me sentí segura en todo momento. Entonces yo creo que el certamen fue una escuela. Es algo que lo viví dos veces y que todo el mundo me dice, lo volverías a hacer. En este momento no lo volvería a hacer porque tengo una hija, como lo dije anteriormente. Pero si me tocara volver a concursar, más adelante lo haría otra vez porque es maravilloso. Continuamos con otra pregunta. Giselle. Federica, mi pregunta es, ¿físicamente qué no le puede faltar a una misa? Ay, ay, ay. Bueno, mira, físicamente yo creo que la Quinta Mis Venezuela tiene un staff que está muy bien preparado, partiendo desde su cabeza, que es el señor Osmel Sousa, que es un hacedor de reinas. Y ellos se encargan, ellos se encargan. Yo quiero sobre todo tocar este punto para que la gente entienda que no hay obligaciones de cirugías estéticas. Osmel es una persona maravillosa, es un ser humano. Él de la mejor manera te puede decir, vamos a arreglarte la naricita para que te veas así de perfil, para que te veas impactante ante 100 mujeres, porque yo recuerdo que en el mismo mundo eran 106 participantes. Entonces, los detalles físicos uno los va manejando con la organización Mis Venezuela, uno tiene un instructor, ellos siempre buscan la naturalidad, está muy de moda hoy en día estar naturales, estar relajadas. Qué mejor ejemplo que este video chat donde nos sentimos en casa. Entonces, yo creo que físicamente la mujer, es que ni siquiera la estatura, porque Alicia Machado no era una mujer altísima y se convirtió en Miss Universo, y hoy en día es una mujer bellísima. Entonces, yo creo que el físico se va trabajando, no hay una cosa indispensable. Continuamos con la siguiente pregunta. Andrea, cuando estabas preparándote para el Miss Venezuela, ¿alguna vez te imaginaste poder llegar a conducir un programa de televisión? Qué bonita esta pregunta, además me la hace mi hermana. Este, no, no me lo imaginaba en ese momento, pero yo creo que tú compartías esas inquietudes conmigo desde la casa y veías que no me perdía ningún Miss Venezuela y que siempre estaba pendiente. Cuando llegó la oportunidad de hacer televisión lo hice y por supuesto mi familia siempre me ha apoyado. Quiero dejar eso muy en claro, el apoyo de la familia es fundamental para una chica que quiera estar en el Miss Venezuela, que quiera ser modelo, que quiera formar parte de todo este show. Familia, papi, mami, hermanos, vamos a apoyarla siempre. La siguiente pregunta. Bookings, mi agencia para la cual pertenezco en estos momentos, ¿te parece importante tener un manager cuando se está en un concurso de belleza? Completamente. Aquí no hay ni siquiera que titubear, hay que tenerlo. Los managers llegan a ser tus mejores amigos, tus mejores compañeros, se encargan de ti, de tu imagen. Yo tengo una manager maravillosa que es Jessica Vivas. Entonces sí, absolutamente, chicas, toquen las puertas de las agencias, busquen una manager. Siguiente pregunta. Janet, ¿qué lección usted aprendió al participar en el Miss Venezuela y que aún aplica en su vida? Bueno, yo creo que aprendí una lección muy bonita, el estar siempre impecable. A mí me gusta siempre verme bien, me gusta escoger mi ropa, me gusta peinarme. Las chicas de producción lo pueden decir, había que poner el set, combinar los colores, hacer algo bonito. Yo creo que me quedó toda esa parte de la belleza exterior, de la estética y lo aplico hoy en día con mi hija. Le coloco sus lacitos, su ropita. Eso fue lo que más me quedó, aparte de muchísimas cosas. Son innumerables las cosas que le quedan a uno cuando se convierte en Miss Venezuela. Siguiente pregunta. Solange, ¿cómo haces para mantenerte igual o mejor que cuando participaste en el Miss Venezuela? Bueno, yo creo que lo único que hago es sentirme bien. Es algo que uno lo lleva de la mano con los sentimientos. Siempre he sido muy delgada. Tengo que darle gracias a Dios todos los días de mi vida y me encanta decirlo. He sido sumamente delgada todo el tiempo. Y bueno, yo creo que, mira, cuando me casé, cuando tuve a mi hija, trato de mantenerme, trato de mantener mi salud, de verme bien físicamente. Yo creo que las mujeres siempre tenemos que ser bellas. Las venezolanas somos hermosas. Vamos a ponerle cariño. Las que están haciendo dieta, no pierdan la fuerza. Las que tienen flojera de ir al gimnasio, levántense mañana y inscríbanse. Hay que verse bien y sentirse bien. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Sara, ¿tu carrera como Miss en algún momento se ha afectado de forma negativa? ¿Me ha afectado de forma negativa en tu vida personal? Mira, yo creo que no. Creo que no porque, como lo comentaba anteriormente, tuve el apoyo de mi familia siempre, hoy en día tengo el apoyo de mi esposo. Esto afecta negativamente si la gente no te apoya, si el mundo exterior no te apoya. Hay momentos donde uno, lo voy a confesar como Miss, las críticas son muy duras. Son bastante duras. Yo recuerdo una rueda de prensa cuando gané el Miss Venezuela Mundo, que fue aquí, en el estudio 1 de Benevisión, y tuve que subir a la sala de preventas a atender a los periodistas y algunos fueron bastante duros. En ese momento yo podía decir, wow, esto no era tan lindo como yo me lo imaginaba. Pero uno sale al paso, sale adelante, y hoy en día esos periodistas son mis amigos. Así que yo creo que es cuestión de saber llevar las situaciones. Vamos a recordar que ustedes pueden seguir enviando las preguntas que quieran a la cuenta de Twitter de arroba noticiero bebé, ¿verdad que sí? A mi cuenta personal Federica Gus Bebé, con la etiqueta o el hashtag videochatbebé. Vamos a contestar más preguntas, ¿verdad? Sí, tenemos muchísimas más. Ay, a ver, hay que seguir cambiando porque así es la tecnología. Pasamos de las hojitas a empezar a leer. Janet, ¿cuál es el mayor reto que se te presentó cuando concursaste en el Miss Mundo? Bueno, yo creo que el mayor reto era esa gran prueba de fuego, que gracias a Dios pude ganar esa competencia, era presentarme en una pasarela frente a la playa con un bikini, y todo el mundo aquí en la organización Miss Venezuela me decía, vamos a conseguir ese premio, vamos a convertirnos en el mejor cuerpo del Miss Mundo, nosotros creemos que te lo puedes extraer. Giselle Reyes me preparó en la pasarela para conseguir este premio, y bueno, era un reto que surgía antes de llegar a la noche final. Recuerden que este premio automáticamente me posicionó como finalista, entonces creo que fue eso. Continuamos con más preguntas. Esta es un poquito más personal, a ver, esta me la hace Sandra. ¿Qué tan difícil es llegar entre las primeras? Es difícil, es difícil, es una competencia. Yo en el Miss Mundo concursé con 106 mujeres, y cuando tú llegas y las ves una al lado de la otra, una es más bella que la otra. Entonces, en ese momento uno tiene que tener mucha personalidad porque tú dices, no, la favorita es República Checa y va a ganar, es bellísima. ¿Yo para qué voy a luchar si ya ella es muy bella? Ese momento es el que uno tiene que visualizar y tiene que tener mucha personalidad para poder llegar entre esas primeras finalistas. Seguimos con más. ¿En qué cambió tu vida ser Miss Venezuela? Muchísimo, muchísimo. En ese momento en el que te colocan esa corona en la cabeza y te conviertes en una aliada para Osmel Sousa y para la organización Miss Venezuela, la vida simplemente nos cambia. A muchas nos cambia para bien, a muchas les traen muchas lágrimas, a otras nos cambia y continuamos adelante. Yo digo que el Miss Venezuela en mi vida fue algo maravilloso y hoy en día puedo estar donde estoy y me siento feliz de lo que he hecho. Otra preguntita, muchísimas gracias, han hecho preguntas hermosas. En tu etapa de Miss, ¿qué fue más determinante o qué te hizo destacar más? ¿Tu físico o tu personalidad? Hasta ya la contesté, ¿verdad que sí? ¿Qué consejo le puedes dar, mi querido Luis Perdomo? Otra pregunta, ¿qué consejo le puedes dar a nuestra próxima candidata que va al Miss Mundo? Es una mujer guapísima. Yo creo que ya la están preparando, está teniendo toda esta preparación porque va a haber un certamen previo nuevamente que separa a la Miss Venezuela que va al Miss Universo de la Miss Venezuela que va al Miss Mundo. La chica que se haga creedora de la corona el 10 de agosto, sé que va a ser una mujer íntegra, una mujer completa y que Osmel y todo su equipo van a ser lo mejor por ella. El único consejo que le voy a dar es que se disfrute el concurso. Lo más importante es disfrutar los certámenes de belleza porque son una competencia y no podemos frustrarnos si no ganamos una corona, tenemos que continuar. Chicas, hay que disfrutarlo. Seguimos con otra pregunta. Luis David, mi querido amigo. Tiene una pregunta muy bonita porque nos une una linda amistad ya que fuimos muy amigos de Eva Egbal, nuestra fallecida Miss Venezuela del año 2000, una mujer a la que quiero, respeto, admiro y extraño muchísimo. En la lucha contra el cáncer de seno y su prevención, ¿se ha hecho lo suficiente o falta que la organización Miss Venezuela ponga un granito más? La organización Miss Venezuela ha hecho muchísimas causas, causas muy bonitas. La chica que gane y que vaya al Miss Mundo tiene que hacer obras sociales aquí dentro de su país. Yo diría que le han hecho un homenaje muy lindo a Eva, pero me gustaría hacer un llamado de atención a la organización Miss Venezuela donde se podría escoger una imagen que le dé unas charlas a las chicas para prevención contra el cáncer de mama, que estas chicas visiten algún hospital, alguna clínica, alguna institución y vean realmente cómo se realiza una mamografía, vivan esa experiencia, que inclusive las Misses que ya tienen la edad reglamentaria se hagan un examen, que alguien de la organización se nos ayuda, se acerque a la Quinta Miss Venezuela y realice el autoexamen. Hay que tocarse. Además, es muy bonito que estos videochats siempre lleguen a un mensaje. Las mujeres tenemos que tocarnos, tenemos que estar muy pendientes de lo que es el cáncer de mama y yo creo que Eva Ekbal dejó un legado muy bonito en nuestro país. Muchísimas gracias Luis David. Continuamos con otra pregunta de una mujer guapísima, Daniela Cozán, que también pasó por las filas del Miss Venezuela. Después del Miss Venezuela estás más bella. Amiga, gracias. ¿Cuál secreto aprendidos allí aplicas hoy en día? Bueno, tú sabes que aplicamos todos los secreticos que Osmel nos enseñó. Nosotras estamos pendientes del cabello, estamos pendientes de nuestra piel, estamos pendientes de comer bien, de sentirnos bien, estamos pendientes además de renovarnos todo el tiempo. El Miss Venezuela te enseña a renovarte, te enseña a crecer como mujer. Gracias Daniela por esta pregunta. Jocelyn, ¿para hacer Miss es indispensable la cirugía plástica? No señor. No señor. Y tengo que contestarlo con toda certeza. Cuando fui Miss Venezuela en el año 2007, no pasé por un quirófano. Yo me siento feliz de eso. Soy así de delgada. Tengo mi misma nariz con la que me trajo mi mami al mundo. Tengo todo en su puesto. Eso sí, entrené muchísimo. Hice muchísimo ejercicio porque me gusta el ejercicio, me gusta el aire libre, me gustaba respirar. Fuera de la quinta Miss Venezuela, además que cuando uno hace ejercicio, uno se toma esos minúticos para estar lejos de toda esa participación que tiene el equipo del Miss Venezuela. Los entrenadores que ellos manejan son una maravilla. Entonces, no, no es indispensable. Cuando uno viaja a los certámenes de belleza internacionales, puede ver chicas que tienen una belleza natural increíble. Tengo más preguntitas, más preguntitas. A ver, equipo de producción, una tableta donde hayan más preguntas. Me encanta este tema. Además, la gente ha hecho preguntas. Muchísimas gracias. La gente ha hecho preguntas estupendas, sobre todo que hemos podido recordar a nuestro queridísimo Joaquín Riviera. Estoy en Benevisión y su nombre sigue retumbando. ¿Qué es para ti Miss Venezuela? Eso es una pregunta impactante. Miss Venezuela, aunque es la mujer más bella de nuestro país, Miss Venezuela es una mujer completa, es una mujer integral, una mujer que quiere vivir esta experiencia, una mujer que quiere sentirlo. Yo creo que la Miss Venezuela es esa mujer que llega a ese casting y se para delante de Osmel Sousa y todo su equipo y radia esa sensación de ser Miss Venezuela. Osmel tiene un ojo muy particular y por eso siempre escoge una candidata acertada. Por eso tenemos tantas coronas. Puerto Rico también lo ha hecho muy bien. Entonces, esa preguntica de qué es Miss Venezuela es un sueño, es un sueño que muchas mujeres viven. Es la mujer que llegó a ese casting y le demostró a Osmel y le dijo aquí estoy, quiero ser la próxima Miss Venezuela. Él lo siente y por eso las mujeres llegan donde llegan. Una Dayana Mendoza, una Estefanía Fernández, son mujeres que han irradiado esa belleza y que se han convertido en Miss Venezuela. Para ser Miss Venezuela hay que quererlo, hay que soñarlo y hay que saberlo vivir. Tengo más preguntitas aquí en mi celular, ¿verdad que sí? ¿Vamos muy bien? Todo chévere, todo perfecto. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¡Wow! Tengo unas preguntas del queridísimo Jim Clark, el estilista más querido de nuestro país. Además, recuerdo que el día antes de concursar en el Miss Venezuela y convertirme en Miss Venezuela, un mundo, tuve la oportunidad de ser peinada en su peluquería. Después de tanto tiempo conociéndote, me gustaría saber ¿cómo haces para mantenerte bella? Ya conté mi secreto. Bueno, hoy en día yo creo que la belleza me la transmite mi hija. La felicidad de ser madre nos irradia. Mujeres como Daniela Cozán, como Eva Egbal, como Patricia Fuenmayor, han vivido esa belleza de la maternidad. Yo lo digo plenamente, hoy en día disfruto de la belleza de la maternidad. Vamos a ver otra pregunta. Mi querido Jim me pregunta, después de haber logrado muchos sueños, ¿cuál es tu meta en este momento? En este momento yo creo que mi meta es disfrutar del noticiero Benevisión. Lo hago todos los días a través de la gran pantalla de Benevisión. Me siento en esa silla para darle las noticias del espectáculo en estrenos y estrellas a todos ustedes y lo disfruto muchísimo. Quiero que sepan que cada vez que llego a mi trabajo lo hago con todo el cariño del mundo. Me siento feliz de formar o de ser parte de la gran familia del noticiero Benevisión. ¿Más preguntas? Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Muchísimas. Vamos a ver dónde comienzo. Por aquí, por aquí. Anthony, ¿qué significa el Miss Venezuela para ti? ¿Quién es tu inspiración? ¡Wow! El Miss Venezuela para mí, lo he dicho desde que empezó este video chat, significa algo maravilloso, significa una gran escuela. Quiero que lo sepan todas las chicas o las mamás de esas jóvenes que me están escuchando. El Miss Venezuela es una gran escuela. Una inspiración, mira, las mujeres que han pasado por aquí, mira, un Irene Sávez, que fue una Miss Universo impecable, una Bárbara Palacios, que es una mujer que pueden pasar todos los años y aún sigue guapísima, guapísima. Tengo ahorita a producción arreglándome el set. ¡Qué maravilla hacer esto en tiempo real, además! Vamos a ver otra preguntita, Karina. ¿Cómo podrían mejorar la preparación intelectual de las Misses? Que a mi juicio es el único punto débil que han mostrado. Es verdad, Karina, como tú hay muchas personas que opinan igual. Yo parto de un criterio. Si somos mujeres que estamos dentro de un Miss Venezuela, estamos disfrutando el momento, estamos dentro de un show lleno de lentejuelas, brillo, producciones, hay veces que hay personas que hacen preguntas, no difíciles, pero preguntas que no vienen al caso. Tenemos que saber qué preguntas hacer. Yo hago un llamado al jurado del Miss Venezuela para que esté muy pendiente. ¿Cómo podríamos manejar esto, Karina? Mira, dando muchas más horas de clases a las chicas. Los padres de estas chicas que están en casa, yo recuerdo cuando fui al Miss Mundo, además tengo un papá maravilloso porque él todo el tiempo me decía lo que estaba pasando, la noticia que estaba pasando actualmente. Entonces, la preparación viene desde casa. Esa formación viene desde tu casa. Ese papá, esa mamá que te van a ayudar con todo lo que es cultura general, con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, esa es la ayuda que podemos darle a nuestras próximas candidatas. Papi, mami, tíos, abuelos, sobrinos, quienes tengan una amiga en el Miss Venezuela, ayúdenlas. Las redes sociales hoy en día son una herramienta maravillosa. Siguiente pregunta, Ramón, buenos días, mándame un saludo y un beso, que hoy estoy de cumpleaños, Ramón, Rafa, Ramón, RTS 13, es tu Twitter, un beso, feliz cumpleaños, qué bonito, todo lo mejor del mundo para ti. Vamos a ver otra preguntita, ¿qué consejo le darías a las chicas del Miss Venezuela? Mi consejo sería que sigan adelante siempre con la frente en alto. Es verdad, es un consejo muy bonito. Yo lo único que le digo a todas las chicas que van a un Miss Venezuela es que lo disfruten, es que lo vivan, es que son momentos únicos, es que el poliedro de Caracas regresa este año y todas esas mujeres que van al poliedro de Caracas no saben la experiencia que van a vivir. Es una experiencia maravillosa, una experiencia llena de magia, llena de muchísima alegría. Yo estoy feliz, estoy complacida por todas las preguntas que ustedes me han hecho. Más allá del Miss Venezuela era un tema muy bonito de tocarlo, porque hay mucha gente que tiene inquietudes, que quiere saber qué sucede cuando se apaga la luz del poliedro de Caracas. Nosotras comenzamos un gran trabajo, nosotras somos humanas, continuamos nuestra vida, hacemos una familia, nos convertimos en madre y nos sentimos felices de haber pasado por esa experiencia. Además que esto es tan humano que esa foto la traje de mi casa para compartirla con todos ustedes. Es la foto que ve mi hija y que ven todas las personas que entran a mi casa. Esa es mi banda de cuando gané Miss Venezuela. Entonces, yo lo único que le digo a todos los papás y todos los familiares de las mises es que esto es algo bonito. Tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos como todo en la vida, pero es algo muy bonito. Mujeres como yo hemos llegado hasta aquí, Benevisión nos ha abierto las puertas, hemos sido Miss Venezuela y hoy en día estamos aquí. Por eso, Benevisión es el canal de la belleza y es un canal que da oportunidades. Yo les recuerdo a todos ustedes que los videochats, ¿verdad que sí? Producción, los videochats no paran. Nosotros vamos a tener muchísimos videochats más, vamos a tener más invitados. Mis compañeros del Noticiero Benevisión se van a seguir sentando aquí para compartir con ustedes temas interesantísimos. Yo voy a aprovechar para contarles que mi gran amigo Gustavo Gómez Morón va a estar en el próximo videochat. ¿Es el día de mañana? Va a estar el martes 30 de julio. Va a estar sentadito en otro set. Este día va a hablar de un tema muy interesante. Nuevas modalidades de delitos y cómo prevenirlos. Hay que estar muy atentos, las personas que quieren saber acerca de la inseguridad, quieren saber acerca de todos estos temas. Es el momento porque Gustavo Gómez Morón el 30 de julio a las 10 y 30 va a estar con todos ustedes conversando acerca de ese tema. Interesantísimo. Recordemos que Gustavo cubre toda la fuente de sucesos, así que está muy empapado del tema. ¿Alguna última preguntita importante antes de terminar? Vamos a ver, vamos a ver qué preguntita consigo por aquí. ¿Qué hará la diferencia este año además de no tener a Joaquín Riviera? Yo creo que la diferencia la va a marcar el cariño que todo el equipo de producción y que toda la organización Miss Venezuela le va a brindar a Joaquín Riviera. Sé que va a haber un homenaje ideal para él, sé que va a ser un Miss Venezuela lleno de muchísimas emociones, van a haber lágrimas. Este Miss Venezuela promete, señores, y va a ser muy, muy bonito para todos ustedes. Entonces, como se los dije anteriormente, he disfrutado de este video chat, lo he pasado de maravilla, ha sido sumamente relajado, ustedes han interactuado con nosotros todo el tiempo enviándonos sus preguntas, las personas que quieran hacer más preguntas, nos quedan escasos minuticos ya para cerrar, veamos, veamos si nos llegó alguna otra, creo que tenemos una aquí. Si la ley entra por casa, consideras justo que ese panel de expertos le exija adelgazar a las candidatas cuando algunos están pasados de peso, bueno, yo creo que el panel simplemente está brindando conocimientos, el panel no está brindando lo que son ellos. Yo considero que Richard Linares no ha tenido la oportunidad de ser Mr. Venezuela o en el caso de Ivo, es el estilista del Miss Venezuela, ellos simplemente están ahí para aportar sus conocimientos en estilismo, en preparación física, en pasarela. Como estén ellos hoy en día físicamente, creo que eso le repercute a cada uno de ellos, lo importante es que preparen Misses que nos dejen muy en alto y que por supuesto dejen el nombre de Venezuela muy en alto. Estoy feliz de haber compartido con todos ustedes aquí, sé que vendrán más video chat, que tendremos temas más importantes y más impactantes que tocar, ustedes pueden escribir a mi cuenta de Twitter, si quieren que haya un video chat nuevamente y acerca de qué, quisieran verme hablar, yo toqué este tema porque me parecía interesantísimo decirle a todas las mamás que están en casita, que su hija puede ser una gran Miss Venezuela y que es un momento maravilloso en la vida de cada uno, si me lo preguntan y mi hija lo quiere así, que disfrute su Miss Venezuela, yo estoy feliz de haber estado aquí, Noticiero Venevisión siempre innovando, siempre llegando al hogar y a la casa de todos los venezolanos en cualquier rinconcito, ya lo saben, estamos abiertos, estos video chat son una modalidad para que usted entre a la casa de nosotros y por supuesto que entre al corazón de todos nosotros, mil gracias por esta mañana maravillosa, fueron 30 minutos que se fueron volando, ya no nos queda nada, besos a todos, recuerden que pueden escribirme a mis cuentas de Twitter, arroba Federica Guzmán y arroba Fede Guz, bebé, los espero, Noticiero Venevisión siempre innovando. Noticiero Venevisión